Cruzando por nacimiento Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer Pa' darnos un traje nuevo, de agüita clara lo oscurece Hay vinito de su piel, a rayan de cobre y sol Que bebí por vez primera y en los relumbros de su arrebol En nacimiento brillaba el sol Los ojos que me miraron, por mí ya no brillan más Maloma de greda oscura murió en mis manos al anidar Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós Pa' agarrar luego el camino que ella me trajo y que me alejo El nacimiento se oscureció Carretero sin carreta, jinete sin alaza Yo parto cada mañana pero no tengo donde llegar A mí me gusta ser libre, si vivo de andar ya andar Llegando la herida abierta y aquí en mi pecho por su mira Por nacimiento no paso más